Desde la misma altura de tus ojos Voy manteniendo el alma comedida El éxito no está en darse a poco Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va del hombro a tu cuello Ya me atreví a dejarte alguna cosa No juegues si es que no vas a quemarte No reces si la fe ya no te importa Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida Una palabra me acercó a tu silla Y a mi bestia con ciencia para verte Que no se asuste nadie si nos mira Y ven que nos miramos diferente Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Perdida 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 Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida Reconocer que me quedo en tus ojos Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida